Hemos implementado muchos controles, tanto lo que es en el sector costero, sobre todo en la zona de Playa del Doradillo y para la zona de Playa Paraná. Hemos fortalecido lo que es los controles y de parte de la sección operaciones de la unidad regional también se están diagramando lo que son los controles operativos y después órdenes operacionales de cada comisaría que lo que van a hacer es reforzar obviamente las tareas preventivas por el tema del fin de semana largo y porque sabemos que hay una gran afluencia turística. Bueno, ¿se preparan entonces para el fin de semana? Sí, nos preparamos para el fin de semana, inclusive también tenemos algunas actividades propias de fiestas y algunas actividades que están dadas para lo que es el sector turístico, comercial y gastronómico, ¿no es cierto?